Hola a todos, soy Ibai Alex HD y bueno, estamos aquí en otro capítulo de The City. Capítulo final, sí. Me pasé el survival pero se me fracturó el vídeo, entonces no lo puedo subir. Sorry, sorry mucho. Entonces vamos a pasarnos la batalla final, que le he dejado para el final. Venga. Ahí se supone que va a estar el Wither. A ver, ¿qué es esto? Get up. Vale, a ver. ¿Aquí qué hay? Vale, hay que sentar la Nudestar. Darme cosas. Bueno, ya ahí fue la armadura. A ver. ¿Qué es Spawner? ¿Qué niveles a tope? Bueno, vamos a encantarnos el arco, la espada, la pechera y los pantalones. Bueno, podría hacer esto. Y faltarle... Y faltarle el casco con ocho niveles. Vale. Y ya iré a la batalla. ¿Vos va a tener en la house? Vale, vamos a hacer una cosa. Ja, 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 soy el Rubius. O sea... O sea... Está expresando lo que yo, ¿no? O sea... Mira de esto. Ya va por la mitad, mira. Míralo. Míralo. Que me voy a cargar así, tú. Sí. Malito, amo. Vale. A ver... Pinche bicho feo. Hay que hacer el headshot. No, eso es que no le puedo dar. O sea... Vale. Yo creo que me voy a meter en el ring. A ver... Creo que es por aquí, si no me equivoco. En el cage. Venga. ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Guarrazo, ¿eh? ¿Ahora qué? Esto es para salir. No quiero. Soy un valiente. Vale. No pasa nada. No pasa nada. Vale. Lo que pasa es que está la verja. Entonces... Hasta que no se ponga así de una esquina a esquina, no puedo empezar a darle. ¿Qué hace? Está loco. Tiene la rabia. Tiene la rabia. Tiene la maldita rabia. ¿Qué? ¿Ahora qué, eh? Cerdo. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Ahora pillas, ¿no? Ahora pillas. A ver. Vale. A ver. Creo que es esta. No, esto no es. A ver. ¿Te dan todos los niveles otra vez? No. Ahí tiene... Puedo de reír. Venga. Salta, pequeña langosta. Salta. Hola. Me para de tirarme Whitters a la cabeza Y me molestan A ver, esperad un segundo No sé de los mocos Perdón que estoy constipado Pero, ¿qué se va a hacer? Es que se regenera un montón Me quedan 10 balas Bueno, 10 balas, flechas Hola Vale, flechas Creo que se está regenerando El cabrón No A ver Un terrib Vale No sé si me tiro ¿Qué pasa? Mejor no averiguarlo Vale Te doy Te doy Te doy Venga Pillaste O sea, voy a armadura encantada Y el cabrón no pilla O sea, es impresionante Es impresionante Venga Vale Vale Hay que ir directo No parar ¿Qué? Está buggeadísimo Oye, en serio No, pero me sigue dando Que te den Pequeño El wither Cerdo Es que no sé Pilla Prisa Corre Corre Que necesitas un montón De flechas Venga Nada, eh Nada, eh No pilla A ver Que hay aquí abajo Abajo no hay nada Si aquí abajo No hay nada No hay nada Ah, ya entiendo Eso es para Cuando tengas la nether star Morirte y reaparecerás con la nether star Bueno No sé Vamos a entrar Te pego Te pego Te pego Tío Es que es imposible Lo del wither Es No es normal A ver No, aquí no Otra vez Tío No me pueden dar más niveles De alguna forma O algo A ver No Más niveles Vale A ver Vamos a ir por aquí Vale Venga Yo creo que le tengo uno pegado con la espada Lo primero Así Un par de golpes O uno Así en uno ¡Hala tú! ¡Qué rayada! Tío Es que No va ni por la mitad Está muy budeado Cabrón Y siempre me equivoco de botón Soy retarde Un epic retarde A ver Vamos por aquí Y No, que le doy Que le doy Que le doy con la espada Le estoy dando, ¿no? Sí, que le estoy dando Vale, vale, vale Creo que no he encontrado la solución No No he encontrado la solución Pero me lo voy acercando Me lo voy acercando Me lo voy acercando Poco a poco Un poquito Un poquito Venga Pilla Sí Te digo a ti Miren, pilla 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 Bueno, al menos va por la mitad ya Al menos va por la mitad Y me lo voy acercando Intentar A ver Si me deja El pinche Marito Juego Vale, la clave es la espada La clave es la espada Si hay que tenerlo claro Vale, ese no es Vale, creo que es aquí Sí, entre clas Vale, me va Pilla Otra vez No, otra vez No, tío Otra vez No Otra vez No Tío Proma High Plus Vaya deshde Cayo de un lugar Alto Vaya deshde Retarde A ver Venga Ay Mierda Siempre me equivoco en el botón ¿Está listo? A ver Venga Vamos Venga A ver Bueno, sonidos de mi madre Mostezando Ahí Mostezando muy fuerte Por fastidiarme el vídeo ¿Cómo no? A ver Nada Es que se regenera un montón Un montón y en poco tiempo Entonces Así me hay que Le doy una paliza Al Wither Esto Vamos a ir otra vez Con el arco Que creo que es Mejor plan aún Lala Que rayada Tío, es que no es normal Lo del Wither No es normal Le voy a tirar la vida Aquí editando Y grabando Para cargarme Este feo Y pinche feo Uy de Nah Estoy yo contra el suelo Claro que siempre Vale A ver Poco a poco Le voy a ir editando O sea Muy poco a poco Muy poco Poco Así que vamos a hacer una cosa Cuando le quede poca vida Vuelvo a grabar Vale Ya le he dejado con poca vida Vale Vale Dame la Nether Star Y vamonos ya De aquí Corriendo Vale 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 Vamos a Hacer esto Vale De piscita Voy a ver Donde metemos la Nether Star Creo que es aquí Ese es Nether Star Acceso Como es aquí Ah vale Eso es para Spagnear al Wither O sea Que Es Que especial Que soy Vale Oh si Gana negra Por fin Diversity Ahí Te quedas Esto es porque Me cargue el mapa Lo siento Vale ya está Aquí veis Como tengo Toda la gana De diversity Y pues Este ha sido El capítulo Final Y pues Nada Esto ha sido Todo Soy Vayalex HD Y hasta el Próximo Vídeo Ya Diversity Ha sido Un mapa Épico Que me lo he Pasado Entero No Todo Grabando Porque Por ejemplo El survival Se me rompió El vídeo Se me fracturó Y no lo pude Subir Pero bueno Esto ha sido Diversity Gracias por verlo Darle a like Si te ha gustado Suscribiros Para más Y hasta el próximo Vídeo Chao Vídeo Vídeo Vídeo